Un, dos, tres, ¡sí! Estoy en casa, no puedo más, quiero salir a la calle ya. Coronavirus, déjame en paz, a mis colegas quiero abrazar. Solo paredes alrededor, dentro de poco aullo como un pastor. Mira qué chunga la situación, que al colegio iba desde hoy. En las ventanas aplaudiremos y de en comer algo encordaremos. Pero muy pronto ya nos veremos, porque este virus derrotaremos. ¡Suscríbete al canal!